hola que tal te gustaría saber cómo polarizar el parabrisas de tu auto el windshield para que cuando estaciones tu auto se mire espectacular el auto ahí todo oscurito vinchido pues en este vídeo te tenemos todos los tips cómo hacer ese trabajo paso a paso de la mano del jaimito que aquí está el tiro ya para compartirnos de los tips ok amigos pues aquí tenemos este poderosísimo auto es un camaro 2010 6.2 litros y pues aquí está el jaimito al tiro para mostrarnos esos tips sobre cómo polarizar un windshield un parabrisas como ustedes lo conozcan y pues antes que todo le vamos a echar su buena lavadita porque como pueden ver aquí este parabrisas o más bien todo el carro está completamente sucio entonces pues queremos que quede limpio el trabajo y una de las primeras recomendaciones es que le tenemos que echar una buena buena lavadita ok amigos pues ahí quedó ya lavadito este camaro y de aquí para el real el jaimillo es el que nos va a explicar a ver qué sigue por aquí pues de aquí lo que sigue es su buena limpiada el windshield así nomás por fuera con puro windows y pues ya le di su primera limpieza y de aquí quiero hablar de los porcentajes para los windshields depende en el estado donde estén o donde estén y pues aquí en california no dejan nada de windshields si para los dos enfrente recomiendan el 75 por ciento que es casi nada y para los windshields de plano no quieren cero windows 10 pero pues aquí estamos aquí en california y muchos se lo ponen y lo más común que ha puesto yo es el 35% que le vamos a poner a este camaro hoy pero hay gente que quiere hasta el 20 y me han pedido hasta el 5 para el front windshield y lo que si es para los front windshields lo que yo recomiendo que siempre le pongan ceramic window tint porque ha puesto carros con carbon window tint en el frente y se mira pero como que en la noche casi no se ve muy bien solo en el día pero lo que ha notado que con el ceramic window tint y más si le ponen ceramic a los lados yo lo he notado una gran diferencia que si en la noche parece que no trae window tint hasta con el 20 en frente pues aquí tengo mis dryer sheets que este es un método que es muy común y mucha gente le gusta usar este o agarra una barra de jabón de baño y se lo echan así en seco se lo cae aquí y la mojo y casi lo único que se ocupa es el jabón y las empiezo a echar así casi no mucha presión casi cero presión nada más que embarre bien el jabón ya que este este lado asi bien embarrado se mira que va a poder abrir en muchos casos no agarra bien las toallas como que no echan jabón o el jabón no es fuerte eso al poner el papel a moldearlo nunca va a moldear ya me ha pasado esa arruga o algo le pasa al papel eso es 50-50 depende de las toallas lo que si va a ser más seguro es la barra de jabón pero con la barra de jabón tienes que saber más a moldear porque es muy seco el jabón y como que pega mucho mucho eso tienes que deber a sacarle todas las líneas ya quedó completamente seco como aquí pueden ver cuando estaba todavía húmedo lo tocaba y se manchaba así pero ya quedó seco no quiero dejar que se quede tan seco porque puede perder la fuerza con unos 30.5 minutos pero aquí seco y normalmente depende en el clima y todo si esta caliente como hoy unos 15 minutos seca si esta frío si hasta media hora a una hora puede tardar o sea si estará un poquito más si esta frío pero no esperen más de una hora debería sacar menos de una hora muchos se acostumbran a echarle la hit gun y si sirve muy bien en el tiempo de frío pero nomas les recomiendo que no la peguen la pistola al aire porque si lo pegan mucho como que lo calienta y pierde toda la fuerza pero nomas les recomiendo el led voy a usar el 35% cerámica y me voy fijando que no tenga arrugas o hay veces que se al jalarlo así se arruga un poco pero tardarlo con mucho cuidado porque en ventanas muy chicas como decir las esquinas o algo pues no es mucho de preocuparse porque son ventanas de 10 o 12 pulgadas chicas pero esta ya es ventana grande no quisiera desperdiciar un pedazo de estos grandes de cerámica así se mira muy limpio el papel no tiene nada de arrugas hay veces que uno no hace las arrugas así viene ya el papel como que lo arrugan o que lo enrollan o algo y aquí ya he hecho una pun cualquier windows 10 esta diseñado para nomas amoldearse para arriba y para abajo para los lados no si esta albadeado puede ser que una de estas esquinas quede aqui arriba y lo tienes que amoldear y no lo unico que se va a hacer es arrugar muchos se acostumbran también a cortarlo bien pegadito así a la primera pero a mi se gasta un poquito mas papel pero es mucho mejor que lo dejes asi ya tu mismo le haces aqui el corte porque asi el papel como pueden ver hasta aqui ya esta relajado no tiene nada de tensión ni nada y ya nomas cuando lo cortas asi se queda relajado el papel asi lo dejas muy pegado aqui me ha pasado que asi ya se queda asi como porzadillo o algo de quererlo estirar y aqui es donde mero importa moldearlo bien porque si se hacen aqui las burbujas no salen igual que si se hicieran aqui o aqui y esta es la esponja que voy a usar para moldear muchos usan sirve muy bien la tarjeta clasica la azul con la camusita abajo funciona muy bien esta la usé mucho tiempo también empiezo del medio afuera y del medio para abajo para arriba y lo agarro y la sigo para aca ahi se ve la cruz ahi se ve la cruz y ahora empiezo aqui a hacer un corte leve este no va a ser el corte final es nomas el primer corte que se ocupa nomas para que no tengas todo ese papel colgando y ya estoy listo aqui para moldear ya hice mi cruz aca y ahora lo que hago es estir un poco el papel para aca y lo sello asi ya le quito un poco de estres al papel para que no se me complique tanto y esto es lo mejor que puedes ver aqui esta bien sellada la orilla eso es lo que se quiere ver porque bueno en este windshield aqui pego muy bien pero en windshield que tienen la curva muy agresiva aqui se puede complicar porque no pega muy bien el papel y se hacen unas rayas y ya con esas rayas para sacarlas asi del lado bien cabron y esta es la heat gun que voy a utilizar esta me ha funcionado muy bien porque en estas para moldear windshields o cualquier vidrio de atras recomiendo que eche mas aire que calor que eche asi el aire mas fuerte porque es casi aqui lo que mas se va a ocupar porque con la pura heat gun puedes empujar el papel que solo se vaya moldeando hay heat guns que son de vinil que echan casi puro calor y no mucho aire y eso es rapidito puedes quemar el papel puro circulo, puro circulo hasta donde llega mi linea de la cruz ya que se van haciendo mis circulos lo voy bajando asi con el dedo ya que se van haciendo mis circulos lo voy bajando asi con el dedo y ya lo tengo allí ya lo tengo allí en lo que se llaman los fingers es puro dedito asi y ahora lo que hago lo puedo bajar y normalmente lo que hago es bajo todos los cuatro cuadros como vieron aqui lo abri en pura seccion uno, dos, tres, cuatro primero hago uno asi en dedos asi las cuatro y ya me pongo a puro bajar pero en este caso voy a bajar este cuadro no mas y ahorita hacemos un timelapse o algo cuando haga los demás y pues ya que la ayer le puedes ir bajando mas rapido pero en este caso tiene muchos dedos y si te agarras a bajarlo es muy rapido puede hacer que no le echas tanto calor y todavía esta fresco o cuando lo bajas se arruga tienes que asegurarte que este bien caliente hasta que se abra solo ya solito se va abriendo ya acabo de hacer aqui el corte final ya acabo de hacer aqui el corte final miren que derechito quedo parece que fue de la computadora jaja es muy simple estos cortes simplemente con mi lámpara esta lámpara me han funcionado muy muy bien y la alumbro por abajo y aqui veo mi guia con la navaja no mas voy siguiendo esta linea lo voy siguiendo todo alrededor y aqui no mas miro donde esta la olla del retrovisor y corto el rededor y listo a darle es muy simple estos cortes al principio te puede dar poquillo miedo que puedas decir ah no quiero regar el wincho o algo es normal le tienes que dar asi mas de lado y casi cero presion y le di una pasada con lo que es el clay bar con mucha presion para que se lleve cualquier pegamento o algo que tenia ahi el wincho que quede bien limpio y de ahi le echo agua y le paso con mi mano y me aseguro que no sienta nada de pegado en el wincho hay veces que le ponen stickers del oil change o algo me aseguro que no tenga nada ya que este limpio nada mas antes de poner el wincho le echo agua todo alrededor al tablero y al mero parabrisas y le saco el agua le echo nueva agua y pongo el papel ok amigos entonces aqui lo que va a hacer el germito lo va a enrollar pero como pueden ver cerramos la puerta para que no entre nada de polvo porque todo ese polvo si se mete cualquier polvo que se meta se echa a perder el papel y miren rápido se le cierra para que no agarre nada de basura así y ya por ultimo le vamos a sacar todo esto que se le aplicó al principio y ya y ya wow jaimito quedo bien bonito oh miren ustedes como si no tuviera nada de polarizado es lo que les estábamos comentando del cerámico que tiene muy buena visibilidad de adentro hacia afuera y le quedo limpiecito miren ustedes limpiecito lo unico que se le miran pues son los golpecillos de las piedras los rock chips que les llaman como estos miren asi golpecitos pero esos ya son por fuera pero ustedes pueden ver aqui que el vidrio quedo muy bonito limpiecito miren que precioso quedo precioso se ve el carro amigos pues les encargamos su poderosisimo like si les gustaron estos tips que dejo el jaimito ahi ahi esta jaimillo gracias por compartir estos tips aqui mi hijo si pues aqui los compartimos con gusto para que se animen a echarse un windshield porque mucha gente le tiene miedo a hacer los windshield pues si hasta yo cuando empece dije ah esta mera y ya si no pueden y se les complica poquillo pues aqui estamos a la orden tambien en el area de stackton california claro que si stackton california o la pagina jb's autoworks echenos un mensaje si se les complica ahi un windshield pues los traen para aca pero pues aqui ya les di todos los tips ya para que se echen asi un windshield que quede a perfeccion y si pues se avientan uno ahi mandenos la foto a ver como les quedo ahi a través de instagram ahi estamos entonces mi gente que pasen un excelentisimo resto del dia nos despedimos hasta la proxima comenten que otro video les gustaria mirar para ponernos a la orden ahi con ustedes saludos hasta la proxima ahi